Mi vida es mi reclato, que pinche noche y tan ratera, pues se robó Mis alpagatas, mis perias, sin haber ruido Que de sus cintis, cachetadas, no los tiró por el camino No me hará la libertad, no me hará lo que es por el pecado Hay noche en noche, tan de fina, el pecado se ha robado A mil locos, que de bien, como bien, se ven Una luna, una mezcladera, una tierra, un chingarazo Una galla, que no sucede, una tierra, que esperaban Y si conmigo, su laurel es, como labios, que cañaban